En Boca del Río caminamos hacia adelante trabajando para darte resultados. Impulsamos la educación, el deporte y el desarrollo social de nuestras familias. Por primera vez generamos las condiciones ideales para atender a nuestros adultos mayores. Mejoramos también la infraestructura de nuestras áreas turísticas para seguir atrayendo la inversión que nos genera empleos. Y ejercemos un equilibrado plan de obras para atender a todos los puntos de la ciudad. Llevamos un año y vamos con rumbo firme. Aquí trabajamos con igualdad para todos. Salvador Mansur Díaz, primer informe de gobierno.